Música Música ¿Qué tal amigos de todo el país? Gracias por acompañarnos una vez más Estamos comenzando con mucho gusto una nueva edición de Destino Costa de Oro Invitándolos a repasar lo mejor de los balnearios y las ciudades del este del departamento de Canelones Mucho trabajo hemos tenido esta semana con mucho contenido para compartir Vamos a los adelantos de esta edición Música Hoy en Destino Costa de Oro repasamos la visita del embajador de Paraguay en nuestro país Al municipio de Atlántida donde mantuvo una reunión con el alcalde Gustavo González Ricardo Casas y las conclusiones de una edición un tanto peculiar de Atlantidoc A Jupenco, la asociación de jubilados y pensionistas de Salinas cumplió 30 años Ofrecemos una interesante entrevista con su presidente, Salvador Bernal Desde la bajada 11 de Parque del Plata Los preparativos de Parador Boío para vivir un verano cuidado En Ferretería K37 de Pinamar acompañamos una jornada con el Tool Tracks de la empresa R Balaguer Que presentó importantes novedades en herramientas a batería Además, las mejores imágenes de nuestros balnearios Acompañadas de la música de Atlántida FM 89.9 Todo eso lo tenés acá, en Destino Costa de Oro Quedate con nosotros Y hace muy pocos días el embajador de Paraguay en Uruguay estuvo visitando Atlántida Estuvo presente en el municipio y allí se reunió con el alcalde Gustavo González Las cámaras de Destino Costa de Oro estuvieron presentes Bien, gracias Nicolás y por la oportunidad al medio Y felices de estar dentro del programa Añemonguetá Que es un programa que lleva una denominación en guaraní Que traducido significa charlemos, conversemos Que nos lleva a recorrer los 19 departamentos, ya hicimos 11 Con todas sus alcaldías Vamos a visitar las 125 alcaldías Ya llevamos visitadas 70 aproximadamente En reuniones con los alcaldes, concejales Intendentes, juntas departamentales, centros de industria, cámaras de comercio Con todo lo que pueda acercarnos al Uruguay En este propósito, no solamente de encontrar nichos de mercado O tratar de interesar a empresarios, a inversores Sino sobre todo hacer una base de datos de afectos Donde el conocernos que no tiene sustitución Nos permita acercarnos más Por eso el recorrido que salimos a hacer Y hoy estamos siendo recibidos en Atlántida Y tanto por Mauro como por Gustavo En una oportunidad muy linda De establecer esta relación que queremos perdurar en el tiempo Embajador, en esta recorrida que ya lleva Un tramo importante recorrido ¿Qué va recogiendo? ¿Qué es lo que le va dejando? Y vamos descubriendo al Uruguay Sobre todo el Uruguay profundo Y las características del Uruguay Cuando uno habla de turismo Piensa mucho en la costa, en las playas Pero el turismo del interior El turismo de estancias El turismo de atracciones turísticas Es importantísimo Cuando hablamos de productos uruguayos En el Paraguay se conocen pocos A los quesos y los vinos uruguayos Siempre hemos tenido mucha relación con la Argentina En ese sentido Y hoy estamos promoviendo, promocionando Y estamos tratando de que el comercio sea dos vías Hay muchísimas inversiones uruguayas en el Paraguay En materia pecuaria, agropecuaria En materia de construcción Y estamos tratando de interesar también A inversores paraguayos que vengan al Uruguay Y queremos que esto que les decía recién Sea compartido por todos Que se descubra al otro Uruguay La gran posibilidad de oportunidades que tienen Por un lado Uruguay y Paraguay no son limítrofes Pero en realidad tienen mucho más cosas en común De lo que mucha gente piensa en realidad Sí, desde nuestros orígenes comunes Acordate vos en 1729 Ana Ribeiro dice que en Montevideo Habían 250 familias Y ya había 120.000 indígenas guaraníes en la zona Y eso se proyecta en el tiempo Nosotros lo tuvimos al prócer 30 años Viviendo en el Paraguay Era un hombre que dominaba al guaraní De hecho parte de sus tropas De sus fuerzas Eran indios guaraníes Y a partir de ahí tenemos Una serie de hechos Que nos relacionan y nos acercan mucho Y nos hacen muy parecidos Y que siempre yo sintetizo Con ese amor que tenemos por la hierba mate Tanto uruguayos como paraguayos Caemos seducidos Por lo que es la infusión mágica del mate Y nosotros inclusive mate y tereré Y eso nos hace muy cercanos A paraguayos y uruguayos Hablemos un poco de esta zona De la Costa de Oro Del departamento de Canelones La zona de Atlántida El municipio de Parque del Plata La floresta ¿Cómo observa toda esta franja costera Como embajador del Paraguay? ¿Y cuánto considera que tenemos que hacer Todavía desde este lugar Para llegar en el futuro Cuando se pueda recibir turismo extranjero A todo ese turismo tan numeroso Que tiene en su país? Nuestra visión es que se comparta la costa La verdad que los paraguayos descubran Toda desde Montevideo hasta Punta del Este Toda la costa Hay más de 10.000 propiedades de paraguayos En Punta del Este Pero Punta del Este fue el centro De la avenida de los paraguayos Y queremos que eso se descubra Y que desde Punta del Este al oeste O desde Montevideo hacia el este Todo ese tramo sea valorado y apreciado Por eso estamos difundiendo Por eso visitamos Y estas imágenes que recogemos En nuestro recorrido En las reuniones con las autoridades locales Se proyectan en plataforma de Facebook Live Todos los viernes en programas directos Que hace la Embajada Paraguaya En un esfuerzo por difundir Y promover que no tiene No tiene antecedentes Hemos recorrido en estos meses de pandemia Cerca de 7.000 kilómetros Y como te decía Hemos comunicado con la población uruguaya A través de 170 medios de comunicación masiva Y eso hace una gran promoción Y cuando esa promoción viene desde el sector público Entonces hay un estímulo especial para el sector privado Para seguir invirtiendo Para seguir desarrollando Para seguir sobre todo descubriendo al otro país Estamos en un momento muy especial Embajador Permítame preguntarle Como viene sobrellevando Como viene trabajando su país En este año tan particular de pandemia Y bien, igual que el Uruguay Con muy buenos resultados El Uruguay es una excepción Tiene los mejores resultados Lejos de América Pero el Paraguay también muy bien Y ambos países inauguramos los vuelos burbuja El puente aéreo Porque somos los países con menor incidencia Con mejores resultados en el combate al COVID Y creo que de esta excepción Que nos va a quedar La de países saludables Uruguayos y paraguayos Tenemos que sacar provecho en el buen sentido ¿Verdad? Cuando la gente en el mundo Busque un rincón A donde visitar A donde llegar Turísticamente Y va a pensar en el Uruguay Y en el Paraguay Porque fueron países que hicieron un gran esfuerzo Pero tuvieron muy buenos resultados Y en Atlántida Capital turística del departamento de Canelones Hay un evento que se realiza año a año Y es Atlantidoc La pregunta era Los meses anteriores Si íbamos a poder tener nuevamente Esa actividad En este año 2020 Con esta pandemia Que nos está tocando vivir Finalmente sí se pudo realizar Fue una versión muy especial Con algunos cuidados específicos Sobre esos temas Estuvimos conversando con su organizador Que es Ricardo Casas Sí, este año es Atlantidoc número 14 Pero es edición pandemia Porque ha sido bastante complicado Hacer toda la gestión del festival Por un lado Bueno, la obtención de películas Las películas llegaron felizmente Llegaron 624 De todo el mundo Hubo que verlas Pero a la hora de programarlas Con los aforos reducidos Con las salas cerradas Con un montón de dificultades Finalmente logramos Distribuir 63 documentales En 7 salas Presenciales Y en 3 plataformas virtuales 2 canales Vera TV Y TV Ciudad Y Plataforma Al Sur Que es una nueva plataforma De streaming O sea que Logramos Mantener un formato adecuado Para no achicar el festival demasiado Y que perdiera su calidad de festival Digamos Pero claro, luego Alguna sala que se cerró Por el tema de la pandemia Alguna Tuvimos aquí la inauguración Que era el lunes pasado Que no se pudo hacer Por el duelo nacional Entonces hubo que reprogramar Una cantidad de salas Y el festival En lugar de terminar el 13 Va a terminar el 20 Si no es que ocurren Más desastres Por suerte Logramos un convenio Con Vera TV Y del 1 al 13 de diciembre Colocamos 15 documentales Del festival Online Que se pueden ver gratis El día que quieran A la hora que quieran Si quieren los ven Los 15 De corrido Si quieren ven uno O dos O tres Eso fue una gran ventaja Porque además Estamos llegando a todo el país A través de Vera TV Cosa que nunca Atlantidoc había logrado Y también A través de TV Ciudad Los domingos de noche Se puede ver Documentales También gratuitamente Porque Si bien es un canal cable Emite por internet O sea que cualquier persona Puede verlo Trama al sur Ya terminó la programación Y bueno Y nos quedan Los últimos días del festival Hoy es la entrega de premios La clausura Como estaba programada No quisimos confundir a la gente También modificando La fecha de la clausura Y además Todo el mundo está esperando A ver los premios Entonces Mantuvimos Esta ceremonia informal Que hacemos todos los años aquí Pero la programación Va a seguir O sea que La ventaja De las malas noticias Es que Varios de los premios De este año Se van a poder ver Después de la ceremonia De entrega de premios Lo que pudimos mantener Se mantuvo Es decir El documental Es en construcción Que es ese espacio Que tenemos Para los documentales uruguayos Que están siendo terminados Eso se mantuvo Se hizo por Zoom Pero salió muy bien No pudimos hacer El taller de guión Que hacemos siempre Aquí en Atlántida Porque bueno La gente tenía que venir Del exterior Y no podía entrar Al Uruguay Y a cambio de eso Hicimos una serie De encuentros Por Instagram Con documentales Latinoamericanos Martes y jueves Que quedaron grabados En Instagram En mi dirección La gente los puede ver También gratuitamente Cuando quieran Que han sido Encuentros De una hora Con directores De documentales Latinoamericanos Que en su mayoría Han presentado Sus obras anteriores En Atlántida Así que bueno Yo creo que el resultado Es positivo Es muy positivo También la producción nacional La buena noticia Es que se seleccionaron Nueve documentales Este año Uruguayos Que son los que se exhiben Aquí en Atlántida Cuatro de ellos Opera Prima Es decir El documental Está demostrando Su buena salud Porque hay Nuevos talentos Que se están incorporando Y que están haciendo Buenos trabajos Y este Hemos dado Vamos a dar Ahora a continuación Un premio Y dos menciones O sea El jurado quedó Jurado además De mucho nivel internacional Quedó muy gratamente Sorprendido Con la calidad De los documentales Uruguayos Si bueno Ya estamos Planificando Te puedo decir Que ya Tengo gatillado Al documentalista Que va a venir Al taller de guion Del año que viene Somos optimistas Y pensamos que Va a volver El taller de guion Que era uno De los puntos fuertes Del festival Y después Yo también Tengo mis proyectos Personales O sea Tengo dos documentales Que tengo que hacer Y voy a aprovechar Ahora cuando termine Con Atlantidoc Para dedicarme a ello Y También Está Diversine Que llega A su edición Número 30 En julio Que va a ser La última Que yo dirija Entonces bueno Vamos a tratar De hacer algún festejo Especial Si la pandemia Nos permite Invitar a alguna gente Del exterior Que se yo Y este Cerrar este ciclo De 30 años De cine para niños También Vamos a ir al encuentro Del primer corte comercial De nuestro programa De hoy Queremos invitarlos Antes A que escuchen Nuestra versión Radial Destino Costa de Oro En Atlantid FM 89.9 De lunes a viernes De 1 a 3 de la tarde También queremos recordarles Que se pueden poner En contacto con nosotros A través de las redes sociales Nuestra página de Facebook Destino Costa de Oro Donde además Van a encontrar Semana a semana Todos nuestros contenidos También tienen allí En pantalla El teléfono de producción De nuestro programa Que es el 094-897-883 Teléfono habilitado Para mensajes De Whatsapp Ahora si Vamos al encuentro Del corte comercial Pero antes Tenemos este consejo Para ustedes Para unas Vacaciones seguras A pasos del centro De Atlántida Hotel Argentina A metros De la playa Mansa Habitaciones amplias Luminosas Con todo el confort Y estrictas medidas Sanitarias COVID-19 Piscina climatizada Garage Sala de juegos Servicio de playa Y el mejor Desayuno Buffet Asistido Para disfrutar De este verano Con seguridad Hotel Argentina Calle 11 y 24 Atlántida Reservas 4372-1728 Por Whatsapp 092-50-65-00 www.hotelargentina.com.uy Ven a participar Porque un Onix Te ganas Es un cero Que genial Super Roddy Te lo da El super Más grande De todos Un cero Kilómetro da Un Onix Divino Regalas Ven y compra Y te lo llevas Ven a participar Porque un Onix Te ganas Es un cero Que genial Super Roddy Te lo da Solo Super Roddy Es capaz de regalar Un Chevrolet Onix Cero kilómetro Para comenzar El 2021 A lo grande Cuanto más compras Más chance Tenés de ganar Es un cero Que genial Super Roddy Te lo da Super Roddy El super de la familia Buenas tardes Aquí puedo ayudarle En el mejor momento De Punta del Este Una inversión Para toda la vida Alonso y Alonso Construye Edificio Otto Uno Apartamentos Modernos Confortables Y luminosos De uno Dos Y tres Dormitorios Amplios Espacios Exteriores Con piscina Y hermosos Rincones Naturales Adquiera el suyo Desde 130 mil Dólares Consulte Financiación Y beneficios Fiscales A través de la Agencia Nacional De Vivienda Contacto 091 03 94 55 Alonso y Alonso Construyendo Futuro Cuando se comparten Alegrías Siempre está En reunión de amigos O en familia Siempre está De la Carolina Siempre día a día Juntos compartimos Juntos nos sentimos De la Carolina Juntos . Juntos nos sentimos